Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías. Los juices dicen son de leer, el picotear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye donde va a vivir. Familiares y amigos, rindieron homenaje póstumo en el Teatro Nacional Rubén Darío, el profesor y periodista Ricardo Trejos Maldonado. Como estos pajarillos, hoy te canto Señor, pide en tu voz. Su verbo, su soledad, su humanismo, su entrega como maestro 100%. Al profesor Trejos Maldonado le entregaron en vida la Orden Independencia Cultural Rubén Darío y la Orden Rigoberto Cabezas por sus aportes al país. Mi padre, mi amigo, mi colega, es de grandes valores. Nuestro guía, nuestro amigo, el gran maestro. Unidos te cantamos, bajamos de los cerros con el centro. Y nos inculcó siempre que para crecer, para crecer, ya, como persona, como ser humano, como profesionales, teníamos que estudiar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 1125 Descansa en paz Profesor Trejos Maldonado Antenor Peña Solano Crónica TN8